Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, lunes 23 de septiembre. Empezamos a grabar a las 8.40 de la mañana, hora española, 2.40 de la madrugada, hora de Nueva York. Y a estas horas pues tenemos una apertura tranquila, no hay grandes problemas y eso es muy bueno. El tener una apertura tranquila un día como hoy es muy positivo. ¿Y por qué? Pues porque hay que recordar que hoy es lunes posterior al vencimiento de derivados. Como saben, el mercado tras el vencimiento se queda muy desestructurado y hay una ventana de unas 48 horas donde se puede mover con mucha más facilidad de lo normal hacia arriba o hacia abajo. Esto nos lo recuerdan en el paper de cierre del viernes de Goldman, como podemos ver aquí, dice que el volumen fue explosivo en la jornada debido al tamaño del vencimiento. Ojo al volumen, 20.100 millones de acciones negociadas cuando el promedio anual es de 11.500 millones. Es decir, prácticamente el doble del volumen normal. Fue tremendo lo que pasó ahí el viernes con el vencimiento. Entonces Goldman nos recuerda que una vez pasado el vencimiento y temporalmente, no lo pone y temporalmente, pone hasta finales de trimestre. No estoy yo muy de acuerdo. Eso no dura más de 48 horas. Pero dice que el mercado es libre de moverse en cualquier dirección. Aunque de momento las cuestiones técnicas son desfavorables, según Goldman. O sea que si se puede mover en cualquier dirección, lo tiene más fácil y se está moviendo al alza, aunque sea moderadamente al alza, pues es una buena señal. La clave de por qué puede ser una buena señal, además, la tenemos aquí. Fíjense aquí, como dice, que la subida de la gama en el SP500 fue de 8.000 millones, que fue el viernes la mayor subida en un día de toda la historia. Esto lo podemos ver mejor en este gráfico. Entonces, en otros papers que ha publicado Goldman durante el fin de semana, comenta que al haber pasado la gama a ser tan positiva, en unos momentos no muy habituales esto, le da una capa de seguridad al mercado en esas 48 horas que tiene de ventana de volatilidad abierta tras el vencimiento. Esto es lo que comenta Goldman, porque evidentemente al tener la gama positiva, la reactividad del mercado es mucho menor. Ya saben que en gama negativa el mercado es tremendamente reactivo, persigue cualquier movimiento a la oestia, ya sea al alza o a la baja, pero cuando está con gama positiva es mucho menos reactivo, lo cual amortigua un poco los peligros de postvencimiento. Así que ahí estamos, con todas estas consideraciones a tener en cuenta. También Goldman ha dicho durante fin de semana algo que me parece bastante importante y es que los rebalanceos de fin de trimestre, ya saben que los grandes fondos de pensiones al final de los trimestres pues rebalancean. Si se les ha ido mucho la parte de renta variable, pues venden renta variable y compran más renta fija porque tienen que mantener unas proporciones o al revés. A lo mejor ha subido mucho la renta fija y se ha descompensado la parte que deberían tener en renta variable. Entonces venden renta fija, compran renta variable. Siempre a finales de trimestre puede haber reajustes que pueden mover mucho el mercado. Dice Goldman que no va a ser el caso y que a finales de este trimestre tan solo se van a ver 4.000 millones de dólares de compras de bolsa por rebalanceos. A principio de mes pensaban que podíamos hablar de 30.000 millones, pero tal y como se ha movido el mercado a lo largo de septiembre, esta cifra la reducen a tan solo 4.000 millones y ellos mismos dicen que es un no evento. ¿Y cómo ven las opciones de volatilidad de esta semana? Pues no ven movimientos demasiado importantes y le da un straddle para esta semana del 1,17% en cualquier dirección durante toda la semana completa. Así que después de todos estos movimientos cuantitativos importantísimos, pues tenemos tranquilidad, el DAX sube 0,33%, el futuro del Eurostox sube 0,31% y está en un nivel muy importante porque tras haber intentado superar la media de 200, ahora vuelve otra vez a chocar contra ella, está haciendo un pullback. Si a continuación rompiera este máximo estaría confirmada la ruptura y sería muy positivo técnicamente, le podría llevar a esta zona de máximos de 5.171. Evidentemente perder este nivel otra vez sería muy peligroso porque además el nivel está muy reforzado, ya que por ahí pasa la media de 200, la media de 50 y el Kiyun. El IBEX sube 0,17%. En divisas están durmiendo aún, no se ha despertado nadie, está todo absolutamente plano. El Bitcoin sube 0,26% hasta 63.753 y es otro que está luchando también contra la media de 200. En este caso, viniendo desde abajo. Vamos a ver qué pasa. Ha tenido un comentario favorable de la candidata demócrata a la presidencia Harris que ha dicho que va a impulsar las criptomonedas si gana. Recuerden que Trump también dijo comentarios parecidos en su campaña electoral. En cuanto a los bonos, pues tenemos diferentes perspectivas. Desde el punto de vista europeo, el boom sube 0,20% y el bono americano a 10 años baja 0,16%. Si nos vamos al gráfico diario del futuro, vemos que tras haber llegado a la banda de Mogalef superior, no ha podido con ella. Son muy importantes estos niveles, sobre todo cuando pasa tiempo. Cuando pasa tiempo son muy importantes y cuando se rompen son avisos muy importantes de que se van a ampliar las subidas o las bajadas, según sea el caso. De momento está resistiendo. Y está haciendo un pullback hasta la zona del Quijun sin mayor novedad. Hay que recordar que seguimos con el influjo positivo de esos 50 puntos básicos que bajó la Reserva Federal la semana pasada y el mercado sigue insistiendo en que va a seguir siendo agresiva la Reserva Federal. De hecho, los futuros sobre fondos federales están descontando en un 50% una bajada de 50 puntos básicos. Puede parecer un poco sorprendente porque tampoco han aparecido datos recientemente que confirmen tanta agresividad, pero es lo que descuenta el mercado, 50 puntos básicos, lo cual no deja de ser bueno para los bonos. Por cierto, y hablando de bonos, hoy Ryan Detrick publicaba este gráfico en su Twitter en el cual se ve como la cartera, la famosísima cartera 60-40, es decir, estar de manera permanente 60% en renta variable y 40% en renta fija. Se dijo que la cartera había dejado de funcionar tras la caída del año 2022, pero nada más lejos de la realidad porque la cartera en este momento, como pueden ver, está otra vez en máximos históricos. Es una buena idea de inversión a largo plazo y bien fácil de llevar a cabo. Eso sí, contra downs bastante fuertes. Durante el fin de semana ya hemos vuelto a tener declaraciones de miembros de la Reserva Federal. Bowman, que votó en contra de la bajada de 50 puntos básicos, dijo que lo que ha conseguido la Reserva Federal es hacer creer que se da por hecho que se ha vencido ya la inflación. Y Waller, por su parte, dijo que le parecía correcta la bajada de 50 puntos básicos y que en el futuro se podría seguir siendo agresivo si la economía lo necesitaba o menos agresivo si las cosas iban mejor. También favorable para los bonos, aunque de forma moderada, porque era esperado el hecho de que el Banco Central chino ha bajado en 10 puntos básicos la tasa de su repo inverso a 14 días. En cuanto a los futuros americanos en el Globex, como decía, tranquilidad. Vamos a ver si sigue así. No se sabe. Aún es pronto. Si siguiera así sería buena señal. Más después de vencimiento. Más 0,17% el SP500. Más 0,33% el Nasdaq. Más 0,46% el Russell. El oro sube 0,14%. Sigue en zona de máximos históricos. Hoy se ha tenido la noticia de que las importaciones de oro de la India han batido máximos históricos. Desde luego que el oro está de moda totalmente últimamente. Y el petróleo pues continúa con su remontada. Más 0,52% hasta 71,37%. Aún está un poco lejos de la media 200 que se la encontrará en 72,60. En cuanto a la noche en Asia, el Nikkei ha estado cerrado por festivo. El enésimo festivo. Se empiezan de fiesta. Y la bolsa china pues ha subido 0,4%. Beneficiada por esa bajada de los tipos de los repos. Que aunque era esperada, pues bueno. Nunca sienta demasiado mal. Le damos un vistazo al gráfico del SP500 Index. Como vemos tenemos una resistencia muy fuerte. Ya advertimos sobre ella y que ahí se podía parar. Y se paró. 5,738 aproximadamente. Porque ahí está la banda superior de Mogalev. Que como acabamos de razonar, suele funcionar muy bien. Sobre todo cuando ha pasado tiempo. Cuando ha pasado tiempo se hace muy fuerte. Es muy difícil de pasar. Entonces se paró ahí. Tuvo su corrección bastante importante. Y ahora está apoyándose en la zona de máximos históricos anteriores. Que le actúa como soporte. Mientras no pierda esa zona, sigue estando muy fuertemente al alza. Sin ningún género de duda. Por encima de 5,738 se abrirían todas las puertas. Si esta banda de Mogalev abriera hacia arriba, se abrirían todas las puertas al alza. Por debajo de este soporte ya no sería tan bueno. Y habría que fijarse en el quillún que aparece en los 5,568. Para terminar vamos a dar un vistazo al paper de arroba inversores institucionales en su canal de Telegram. Se pueden suscribir ahí gratuitamente si quieren. Y de YouTube. Sobre los escenarios cuantitativos para hoy, lunes 23 de septiembre. Comentan que los soportes que se indicaban aguantaron la presión vendedora del vencimiento. Y que el SP500 salvó por lo tanto su primera bola de partido. Esperan que pueda haber alguna corrección. Bueno, vamos a verlo mejor con los niveles. Niveles. Soporte cuantitativo o muro de puts en las opciones 0DTE 5.650. Resistencia cuantitativa o muro de call en las opciones 0DTE 5.725. Por lo tanto. Escenario principal. Una fluctuación entre 5,637 y 5,725. Recuerden que siempre hablamos del spot. Escenario alcista. La superación de la resistencia cuantitativa. 5,725. Yo alargaría esto a 5,738. Porque ya saben que está ahí justo la banda de Mogalef como hemos comentado antes. Entonces, en caso de superar esto, pues ya sería alcista y podría llegar a 5,800. El escenario lateral bajista, pues sería perder el nivel inferior, 5,637. Y el escenario bajista, el peligroso de verdad, sería perforar el 5,550. Que esto sí que podría acelerar bastante más las caídas. Y el mapa de niveles, tras la jornada de vencimiento, pues está algo más cambiado. Está bastante cambiado. Vamos a ver. Estamos aquí. Ligeramente por encima del 5,700. Que es un nivel muy importante. A continuación tenemos el 5,750. Como vemos, tiene pocos puts, pero muchos call ahí. Y ya por encima, las resistencias serían débiles y podría progresar con facilidad. Por debajo, pues tiene que consolidar esta zona del 5,700. 5,650, 5,600 sería lo que le quedaría por debajo. Ya por debajo del 5,600, la verdad es que no tiene muy buena pinta porque los soportes parecen bastante débiles. No obstante, esperemos que se reconstituya todo esto entre hoy y mañana para estar seguros de las cosas. Que estamos ahora en plena reconstitución por el vencimiento. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. A nivel de vídeos personales, pues me despido hasta dentro de unas horas con la habitual crónica de media sesión. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí un día más. Les deseo que pasen muy buena jornada y también una buena semana que ahora comienza.